DJ Aaron Silva, Big Sign Night, iniciamos, let's go Señoras y señores, ha llegado el momento del descontrol ¿Dónde está la gente que le gusta el alcohol esta noche? Con la colita para mapo, 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 para mapo Ponle Guaracha 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 ¿Qué voy a rechar? ¿Qué voy a rechar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! Esta noche bailaremos... Para, para, para ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!